Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos cuatro herramientas que de seguro les van a gustar bastante. En realidad son actualizaciones porque estas ya las conocíamos. Así que comencemos de una buena vez. La primera es Hyper, nuestro ya popular generador de vídeos, que con los nuevos lanzamientos y los nuevos modelos de generación de vídeo ha quedado un poco atrás. Sin embargo, ahora tenemos el modelo 1.5 de Hyper, que ahora nos presenta 8 segundos de vídeo y con 4 más de extensión y una mayor resolución. Pero comencemos de una vez, así que presionamos en Start Creating. Obviamente, antes de todo esto, tienen que crearse una cuenta en esta plataforma. Y cuando lo hagan, tendrán estas herramientas. Por el momento, solo estas tres. Texto a vídeo, imagen a vídeo y vídeo a vídeo. Comencemos por la primera. Lo que tenemos que hacer es simplemente introducir nuestro prompt. Así que yo tengo este prompt. Es un poco complejo, pero quiero probar los límites de este nuevo modelo. Así que lo vamos a intentar. Lo que queremos es una toma de drone, que pase por un cañón glacial. Y bueno, ahora seleccionamos en Opciones. Y en este caso, quiero una relación de aspecto de 16 a 9. Obviamente, resolución HD. Y que sea de 4 segundos. Así que ahora presionamos en Crear. Y después de un par de minutos, tenemos ya nuestro vídeo. ¿Qué les parece si lo vemos? Y miren que es realmente impresionante. Nada mal para una pequeña compañía que apenas tiene unos cuantos empleados. Pero díganme qué es lo que piensan ustedes. Y este vídeo nos costó literalmente nada. Es totalmente gratuito. Ni siquiera gastamos nuestros créditos. Ya ven que tenemos los 300. Pero claro, si quieren gastar sus créditos, pueden crear vídeos de 8 segundos. Que eso nos va a costar 40 créditos. Y claro, si están satisfechos con su vídeo, lo pueden descargar. Y como nos dice, si no quieren la marca de agua, tienen que crearse una cuenta de pago. Pero la verdad que a mí, la marca de agua no me molesta. Ya a este vídeo también le pueden hacer un in-painting. O lo pueden extender otros 4 segundos. Y también lo pueden escalar. Es decir, mejorar su resolución. Ahora, ¿qué les parece si probamos la herramienta de imagen a vídeo? Ahora tenemos que proporcionar una imagen. Y para este caso yo tengo este volcán. Si pueden verlo, se trata de un volcán en erupción. Ahora ingresamos nuestro prompt. Y nosotros tenemos este prompt que es bastante sencillo. Ahora vamos a opciones. Y por supuesto que quiero mi vídeo en HD. Y vamos a continuar con 4 segundos. Porque yo soy un poco tacaño y no quiero gastar mis créditos. Así que presionamos en crear. Y bueno, ya tenemos nuestro resultado. Y al parecer se ve fantástico. Este sí que me ha gustado bastante. Impresionante. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. Ni siquiera hemos gastado los créditos que nos dan simplemente por crearnos una cuenta. Y ya que me ha gustado bastante, lo vamos a extender. Unos 4 segundos más. Y claro, eso nos va a costar 40 créditos. Pero creo que valdrá la pena. Y como lo pueden ver, ya tenemos nuestro vídeo de 8 segundos. Y se ve bastante bien. Pero, ¿qué es lo que piensan ustedes? Y este sí que me lo voy a descargar. Y no solo eso. También tenemos la herramienta de vídeo a vídeo. Claro que esto tarda un poco más. Pero les digo desde ya que vale la pena. Y claro que esto les va a costar algunos créditos. Así que ténganlo en cuenta. Pero en fin. Díganme qué les parece este generador de vídeo. Continuando con nuestras herramientas. Ahora tenemos Colors. Un modelo de generación de texto a imagen. Del cual ya hablamos hace algunos días atrás. Pero en esta ocasión, nuestro querido amigo Fof R. Nos trae Colors, pero con el IP Adapter. Ya saben, con la transferencia de estilo. Seguramente ya están familiarizados con esto. Lo que tenemos que hacer es proporcionar una imagen. E ingresar nuestro prompt. Y nuestro resultado tendrá el estilo de la imagen que vamos a proporcionar. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo con esta misma imagen? Así que ingresamos nuestro prompt. Y yo cuento con este prompt. Que es bastante sencillo. También podemos ingresar nuestro prompt negativo. Y los otros parámetros que ya lo conocemos. Pero lo importante es seleccionar el tipo de adaptador. Que en este caso es transferencia de estilo. Sin embargo, como pueden ver, tienen todas estas opciones más. Bueno, en mi caso, eso es todo. Ahora presionamos en Run. Y esperamos nuestro resultado. Y aquí lo tenemos. A nuestro perrito utilizando una corbata. Que es precisamente lo que nosotros pedimos. Y nuestro resultado salió bastante rápido. En 10,4 segundos. Así que ya lo ven. Es bastante sencillo. Y como siempre, es gratuito. Así que aprovechenlo. Y continuando con nuestra siguiente herramienta. Se trata de Beagle. Herramienta que ya vimos hace mucho tiempo atrás. Y que podíamos utilizarla únicamente por Discord. Ahora tenemos la opción de utilizarla aquí. En una página web. Lo único que tienen que hacer es crearse una cuenta. Y por si no lo sabían. Esta herramienta nos permite dar movimiento a nuestras imágenes. Lo único que tienen que hacer es subir su imagen. Como en este caso. Y proporcionar un video al cual le vamos a copiar el movimiento. Con eso listo. Vamos a presionar en Create. Y tendrán resultados como estos. Ya lo ven. Bastante sencillo. Y como pueden ver. Copio exactamente los movimientos que tenemos aquí. ¿Qué les parece? Eso tenemos con la herramienta de Move. Pero también tenemos la herramienta de Mix. Y este es el caso inverso. Es decir, vamos a transferir nuestro personaje al video. Y aquí tenemos la opción de generar una pantalla verde. O blanca como pueden ver aquí. Para este ejemplo yo quiero una pantalla verde. Así que presionamos en Crear. Y en cuestión de segundos ya tenemos nuestro video. Impresionante. Yo creo que se ve bastante genial. Pero ¿qué es lo que piensan ustedes? Y si es que les gusta lo pueden descargar. O también lo pueden reusar. Que es lo que yo voy a hacer en este momento. Porque ahora quiero el fondo original. Así que ahora presionamos en Create. Y como pueden ver. Ya tenemos nuestro video. Se ha reemplazado mi personaje con el de la imagen. Así que ¿qué les parece? Díganmelo en los comentarios. Y para terminar este video. Tenemos nuestro generador de texto a audio. Con la cual no solo podemos generar audio de pequeños textos. Sino también de documentos enteros. Como pueden ver hasta 100 megabytes de peso. Y eso es completamente gratis. Y saben por qué es gratis. Porque como pueden ver. Tenemos publicidad. Pero en fin. ¿Qué les parece si hacemos una prueba? Y si les molesta la publicidad. Siempre la pueden cerrar. Aunque seguramente les aparecerá otra. Pero no importa. Y bueno yo tengo este pequeño texto. Ahora nos vamos a seleccionar nuestra voz. Como pueden ver tenemos voces femeninas y masculinas. Y también lo podemos filtrar por la edad. Y en cuanto al acento. Lamentablemente. Como pueden ver en español. No tenemos nada. Pero no se preocupen. Porque como ven. Este es neutral. Así que veamos como nos sale nuestro audio. Lo seleccionamos. Y en cuanto a la velocidad. Obviamente lo vamos a poner en normal. Y por supuesto que lo queremos en alta calidad. Y eso es todo. Ahora presionamos en Create Speech. Y en un par de segundos tenemos nuestro audio. Escuchémoslo. Eres un ser increíble. Viste lo mejor de ti. Y por eso te admiro. Pasaste por varias transformaciones. Y bien. ¿Qué les parece? Si les gusta lo pueden descargar. Si no. Pueden cambiar de voz. Por ejemplo. En este caso. Yo voy con este. Y presionamos en Create Speech. Y también en cuestión de segundos. Tenemos ya nuestro audio. Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti. Y por eso te admiro. Y bien. ¿Qué les parece? Y lo mejor de todo. Es que es completamente gratuito. Y como siempre. Está disponible para todos nosotros. Y como pueden ver. Los resultados son bastante rápidos. Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti. Y por eso te admiro. Pero en fin. Eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre. Todos los enlaces estarán en la descripción del video. Ya lo saben. Cuídense mucho. Y hasta la próxima. Chau.